Esta es la historia que quiero contar, herida que el tiempo no pudo curar, duelo, silencio y la tradición de una casa castellana. De cuatro hermanas era la mayor, bordaba vestidos que nunca vistió, cinco primaveras soñando con ver florecer alguna flor. Al alba, ojalá mirarte al alba, horizontes que arden, en campos tan lejanos y quien me ha robado esta vez, ese cielo que tanto amé, ay mi querida Castilla, siempre yo te recordaré. Fue una historia de amor, un romance imposible, una eterna canción, noches en vela esperando una voz y al final, el tiempo no esperó, la historia no acaba aquí, quizá algún día volveré a escribir, hoy brindaremos al alba por ti. Por el cielo que amaste una vez, ay tu querida Castilla cantará para ti, por tus tierras por lo que no pudiste vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!